Estamos de regreso aquí en A Diario. Continuamos con el programa. Está con nosotros Josué Castillo desde Alemania. Aquí en vivo en A Diario. Otra vez sobre el viento. Otra vez sobre el mar. Rodando sobre el asfalto. Todo lo que vi volar. Siempre reconocí. Ojos que miran por dentro. Voz de aves que oí. Despertar a un instinto. Otra vez sobre el viento. Otra vez sobre el mar. Rodando sobre el asfalto. Todo lo que vi volar. Partieron mis ataturas. Ahora puedo cantar. Partieron mis ataturas. Ahora puedo gritar. Otra vez sobre el viento. Otra vez sobre el mar. Rodando sobre el asfalto. Otra vez sobre el viento. José Castillo con nosotros en A Diario. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido al programa y bienvenido al Perú. Es cierto que usted viaja por todo el mundo. Alemania, por Italia, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Pero usted es neto peruano, ¿sí? Peruano. Nacido en Lima, en el Hospital de Empleados. Ajá. Hace un buen poco de tiempo. Poquito tiempo, nada más. Pero estás de nuevo con nosotros, trayendo tu música. ¿Hace cuánto que has llegado nuevamente aquí a Lima? Un par de semanas, aproximadamente. Recién. Estás en Chosica, ¿verdad, José? Sí, exactamente. Y como lo mencionas, Fabi, le has llevado tu música por Europa y tal, Alemania. ¿Qué tal, tío, por allá? Muy bien, muy bien. Estoy presentándome, trabajando en eventos de música latinoamericana, roca, folca. Todo, todo. Eso es interesante, Fabiola, porque José nos contaba que hace todo tipo de géneros, ¿cierto? Sí, sí. Basta que me guste la canción, que tenga algo que transmita y ahí. Claro. Sí, sí. Pero la canción que nos acaba de interpretar, que está muy bonita, dice que ha sido inspiración en su madre o su madre la compuso. Sí, mi madre es poeta, ¿no? De la generación de Rodolfo Inostrosa, César Calvo. Qué bueno. Gonzalo Rose y, bueno, una poesía que ella hizo hace un buen tiempo. Y usted le puso la música. Le puse la música y, bueno, la hice. Qué buena, qué buena, buena canción. Y aparte de esto, ¿tiene algunas...? ¿Usted escribe las canciones o son covers? Sí, también hay canciones del desaparecido compositor chosicano, Walter Malpartida, Robles, que es hermano de Juan Malpartida, que estará invitado el viernes 15 a la finca en... Exacto. Este 15 de noviembre vamos a estar disfrutando de tu música con otros cantautores también de aquí de Lima Este. Sí, sí, sí. Se van a presentar varios invitados. Este viernes, este de aquí, el 8, vamos a estar en el Delfus, en la calle San Martín. ¿En Miraflores? En Miraflores. Está invitada también Fiorella Cava y vamos a hacer varios temas. Esto va a ser este viernes, pero el 15 en Chosica vas a estar en qué local? En La Finca. En Girón Trujillo Sur, la segunda cuadra de Girón Trujillo Sur. ¿Y qué nos vas a presentar en esa presentación? Sobre todo, claro, canciones chosicanas de los 70, muchas son inéditas, canciones mías y otras también de varios géneros, en inglés, en italiano, en japonés. ¿En italiana? ¿En japonés también? ¿No puedes cantar así un poquito para escuchar en otros idiomas alguna canción? Un mix, a ver, de todos los idiomas. Doco mademo yuko, michiwa hibishiku tomo, kuchibueho hukinagara aruite yuko. Bueno. Es una canción. Es bonito en japonés, ¿verdad? Sí, que habla de la amistad, de tomarse de la mano, caminar por la vida juntos, silbando y bueno. El italiano, a mí me encanta el italiano. El italiano. Se derrite con el italiano Fabiola. Que confusión eche. ¡Qué bonito! Dentro dime. Mira, mira. Yo no entre debo que pose cosí. Escucha, escucha. Lo sguardo tuyo, que escava en mí, la sensación de morir en ti. En quei momenti fantástici d'amore polia, que arritorti bambino y no sai cosa sia. Pues tu amor es que crece y quince en ti hay, torno a te. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, José, es un maestro. Qué bonita canción, ¿no? La melodía. Linda, que me gusta entender un poquito. Pero mencionaste incluso que hasta en ruso, me pareció. Algo, sí. No, puede ser. No te creo. Lo hemos entendido. Que hay que proteger una rosa blanca porque hace mucho frío. En mi vida iba, imagíname que iba a bailar algo en ruso. Oye, pero muy bonito. No lo hemos entendido, pero estuvo bonito. Pero el alemán, el alemán es un idioma. Que tú lo escuchas y suena así como los alemanes hablas en molesto todo el día, ¿no? Bueno, claro, sí. Aquí tenemos un personaje que habla en alemán. ¡Susprichdeutsch! ¡Friendlich! O sea, dígale algo en alemán y él le responde en alemán. ¡Guten tak! ¿Cómo se llama? ¡Dos, Juan! ¡No saben nada! ¡Perfecto! ¡Lo sé! ¿Y cómo sonaría? ¿Dónde he aprendido? En internet he aprendido. ¿Y cómo sonaría una canción en alemán? Una canción... Que no es muy dulce el idioma, ¿no? Bueno, más o menos. Ah, es bonito. Es una canción que habla de los pensamientos libres. Los pensamientos son libres. Cosué, qué bonito todo lo que has hecho aquí en el estudio. Nos ha encantado escucharte en diversos idiomas, pero también podemos escucharte en vivo. Este viernes, recuérdanos, ¿dónde, por favor? Este viernes, el 8, ¿no? A las 8, ¿no? El Delfus de Miraflores. Con Fiorella Cava. En la calle San Martín. Sí, también va a estar invitada. Tiene otra presentación, se va a escapar a eso de las 9 de la noche, ¿sí? Vamos a cantar unos temas y vamos a seguir con Raúl Rodríguez y otros músicos. Y el 15, aquí cerquita, en Chosica. El 15 va a ser en Chosica, así en Girón Trujillo Sur, en la cuadra 2. La finca se llama el local y es un local muy amplio, muy bonito. Y acá acaban sus giras. ¿Cuáles son sus planes aquí en Perú después que ha regresado? ¿Cuánto tiempo ya ha regresado? Dos años. Dos años. Bueno, sí, sí, sí. Dos años. ¿Cuáles son sus planes? ¿Quedarse aquí un tiempo o regresar a Alemania, Italia? Quisiera poder ir y venir más seguido, entonces estoy estableciendo contactos con otros, con colegas de antes como, bueno, Rafael Santa Cruz y, bueno, Fiorella y otros más. ¿Qué cambios positivos o negativos ha visto después de su llegada aquí al Perú? ¿Cómo ven? Bueno, me alegra mucho el entusiasmo que hay para hacer, para progresar y veo que el país está mejorando muchísimo en cuanto a comunicaciones, en cuanto a economía, obviamente. Me alegra mucho. Bueno, tenerte por aquí, José, pero para esa canción necesitamos otro instrumento, ¿no? Claro. Bueno, aquí nuestro modelo va a traer la armónica, precisamente. Bueno, no tenemos otra cosa, pero es nuestro modelo. Matt Damon, ahí está. Matt Damon. Ya, Matt, gracias. Gracias. Él lo quiere retirar. No, no, él lo quiere poner. Ya está. Eso es. La armónica. La armónica. La armónica, sí. ¿Tocas otros instrumentos más aparte de la armónica y la guitarra? Sí, bueno, varios. La quena, zampoñas, charango. Eres un maestro, cantas en varios idiomas, naciones. Un músico completo. Un músico completo, entonces, José. Y lo tenemos aquí en a diario. A ver, ¿qué nos va a interpretar ahora? Bueno, ahora una cumbia, una cumbia así, así, así. Así, así. Muy bien, los dejamos entonces con José Castillo. José Castillo. Espera que yo me vaya, espera que yo me vaya, para ponerte a llorar, entonces que te das cuenta que me quieres ver. ¡Ah, José! ¡Así, así, así! Son las cosas de la vida. ¡Así, así, así! Así es la mujer querida. ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! Son las cosas de la vida. ¡Así, así, así! Así es la mujer querida. Mujeres de todas partes. Mujeres de todas partes. Ya no sufren el complejo. Debes ser por experiencia que te obtienes a lo que. ¿Qué dices este? Así, 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 mamá. Son las cosas de la vida. ¡Canta, canta! Así, así, así. Así es la mujer querida. Cosué Castillo, desde Alemania, aquí en A Diario. Bueno, señoras. ¡No, Max! Gracias, muchas gracias. Cosué Castillo. Tienes hinchada, miren, chicas, un grito. Oye, a la gente le ha gustado, Cosué, ¿de verdad? Qué bueno, qué bueno. Pegó, ¿ah? Las chicas de producción han salido de la oficina para escucharte. Yo creo que las chicas quieren escuchar un temita más, si se puede, ¿hay tiempo? ¿Cómo no? ¿Una cancionita más? A ver, lo que tú quieras. A ver, una canción de Walter, de Walter Má Partida. A ver, dale. Vamos, chicos. Muy bien. Yo bien y tú. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo bien y tú. Cuéntame qué sabes, cuéntame lo que aprendí. Cuéntame qué sabes de la historia que le diste. Hola, ¿qué tal? Yo bien y tú. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. Cosué Castillo, en el diario. Yo bien y tú. Hola, ¿qué tal? Yo bien y tú. Es un sueño extraño, muchas luces pueden ver. Están solas son nada que debe de seguir. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. Chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. A ver. Ojo. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo bien y tú. ¡Bravo! ¡Bravo! José Castillo. Nos ha empezado la alegría hoy miércoles, José. Me alegra. Qué hermosa canción. Linda canción. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Suena el nombre del programa, ¿no? Puede ser canción para el diario, para el próximo año. Hola, ¿qué tal? Aquí estaremos, si gustan. Claro que sí, José. Y podemos escucharte en vivo, lo recordamos, este viernes en Miraflores. De acuerdo, sí. ¿Teléfonos para contactos? El viernes, este viernes en el Delfus, en Miraflores. Y el 15. En la calle San Martín. Y a las 8, el 8 a las 8. Y el 15, siempre a las 8 o 9, estaremos en la finca. Cantando, hola, ¿qué tal? ¿Y bien? Sí, sí, hasta la noche. Hay muchos invitados ahí para bailar y todo. Los esperamos, por favor. ¿Y teléfonos para contacto, José Castillo? Un teléfono para contacto. En Facebook. Pueden buscar en Facebook, sí, Josué Castillo. Aparezco Josué Castillo en Hamburgo, yo. Perfecto, José. He estado en Hamburgo. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. Vamos a estar en tus conciertos. ¿Nos vamos con hola, ¿qué tal? ¿Al corte? Sí. De acuerdo. Y venimos con más. Hola, ¿qué tal? 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 Yo bien, ¿y tú? Ya regresamos con más aquí en Alario. Hola, ¿qué tal? Yo bien. Vive la magia de la Navidad en Centro Expo Muebles de Santa Clara. Te esperamos con grandes descuentos y sorteos. Centro Expo Muebles, docuera tu hogar y haz tu sueño realidad. Ubícalos al costado de Promar de Santa Clara. Ya regresamos. Chao.